Ya bueno, ya hago la pregunta, ¿para qué esta alianza? ¿Para qué esta alianza? Para competir, para pelear, es un equipo que, más allá de que en un inicio... No, pues Peter, Peter, no, cuando yo digo para qué está, o sea, ¿está para un torneo internacional, está para pelear arriba, torneo de campeonato, o está para media tabla para atrás, con el equipo que ha formado? ¿Está para animar el campeonato? Pues, no me puede decir que para animar, pues... No está. Mi nacional también anima. No, animadores como a su americano, ¿no? Pero, escúchame, escúchame, él está hablando de que alianza va a animar el campeonato, él está diciendo que alianza va a animar el campeonato. ¿Gonzalo no está diciendo que tú has dicho eso? Un equipo que pelea. No, que... A ver, Gonzalo, 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 permíteme responder, porque Silvio Valencia me ha hecho la pregunta, pero intervienes tú, interviene Ojo. Claro, claro, eso es todo. Disculpe, disculpe, profesor. Estás amagando, amagas. Estás amagando, hermano, tu nivel es tan pobre, viejo, que no resulta una conversación seria, viejo. Oye, se me ha perdido la comunicación, si yo te respondo duro acá. Vida. Se me ha perdido la comunicación, Arevalo. A ver, a ver, a ver, ¿qué ha dicho, qué ha dicho de mi pregunta? Sí, a ver, te estoy diciendo que tu nivel es tan pobre. Uy, pobre. Pero si es el número uno. Pobre. ¿Número uno de qué, hermano? ¡Ya! Eres una caricatura, Silvio, de verdad. Eres una caricatura del periodismo, de verdad te lo digo. O sea. No me haga responderle cosas duras, pero bueno. Ya. ¿Vas a responder, Silvio? Yo estoy la próxima semana ahí narrando Champions, y me responde, si quieres. No, no, ahora le voy a responder. A ver, a ver, ¿para qué esta alianza? ¿Para qué esta alianza? Para pelear arriba, como siempre. Para pelear arriba, como siempre. Para pelear arriba. Ese es el titular. Para pelear arriba. Ay, mamita. Dice Silvio que va a terminar. Ay, mamita. Para pelear arriba, como siempre. A ver, yo te digo que me hagan los cinco que van a pelear arriba. Cristal. Milgar, Manucci, Vallejo. Vallejo. Y Universitario, mételo ahí. La U. Ah, Universitario tiene más equipo que alianza, según tú. Sí, más equipo, donde lo veas, más equipo. Donde lo veas, cuando lo enfrente, vas a ver en cualquier momento lo va a enfrentar. Ya en los centrales le saca ventaja. Yo lo uso de Iquina. Y ya usted lo dijo, y alense está para pelear arriba. Vamos a ver, yo hoy le digo que el Iquina está para décimo lugar y más atrás todavía. Ah, décimo lugar. Sí, anótalo, décimo lugar. Por encima de alianza. Mira, todos los que están por encima de alianza. Anota, anota. Cristal. La U. Melgar. Auris. Cienciano. Está, este, a ver, se me está quedando. UDH. UDH. Anota. Seis, siete. ¿Quién más? Mira, mira los que están más allá. Manucci. Ya van ocho. Mira, se me están quedando por ahí un par más. Están por encima, Peter. Ok, ok, ok. Peter está por encima. Yo soy el moderador que hoy empieza el, ya sé, yo sé, que se lo quiere emborchar al moderador. Gonzalo, 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 escúchame. Escúchame, Gonzalo. Yo no puedo seguir discutiendo con un tipo que apuesta al Auris cuando Auris está en segunda división. Auris, Silvio Valencia acaba de decir que Auris está encima de alianza. Y Auris está en segunda división. Ya, puta. O sea, ¿sabes qué, Silvio? ¿Sabes qué, Silvio? Dicho que Manucci. ¿Qué está diciendo Manucci? Manucci, ¿qué está diciendo? Manucci. Esos, así como lo agarre, están por encima de alianza. Alianza, puesto 10. Anótelo. Por eso. Y usted me dice que va a pelear arriba, está grabado eso. Controla tus hormonas. No, pues, pero Peter, es que no va a pelear en el centro, va a estar a mitad de tabla, que es puesto 10. Sobre esos 8 que te he dado, para mí están más adelante que alianza. Por dicho, puesto 10. Ahí a mitad de tabla va a estar. Porque yo creo que, por ejemplo, alianza está a la par de binacional, Peter va a pelear arriba. Yo discrepo para eso. Está bien, está bien. Me encanta discrepar. Contigo, sobre todo. A ver, tú desformas. Yo te pregunto, ¿cuánto va a jugar Farfán? ¿Cuánto va a jugar? Cuando digo cuánto, ¿cómo crees que ya? No sale mañana en lista, Farfán. No, no sale. No sale. ¿Cuánto va a jugar? Yo no consigo que Farfán va a ser goleador, porque no va a ser goleador Farfán. Está bien. Es tu punto de vista, Silvio. Tú no tienes una bolita mágica, yo tampoco. Tú no tienes una bolita.